¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Miren nada más qué es lo que tenemos aquí. El nuevo estilo del agente Jones. El agente de Yonasi. Jones, sí, como lo conozcan, aquí está. En este video les voy a enseñar cómo obtener este nuevo estilo. Para obtener este estilo tenemos que llegar al nivel 28 del pase de batalla. Una vez que llegamos al nivel 28 nos van a dar un desafío que tenemos que completar para obtener este estilo. Bastante interesante cómo es que se ve. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer ese desafío. Perfecto, ya estando adentro de la partida ahora lo que vamos a tener que hacer es buscar la isla tiburón. La isla tiburón es esta que tienen aquí en pantalla. Esta hermosa zona. Les pongo en el mapa para que la vean. A esta isla tenemos que venir. Y para eso vamos a tener que venir a la parte de atrasito, aquí donde estamos marcado. Y vamos a tener que recolectar un poquito de material para que no nos estemos entorpeciendo en esta cosa. Como ven hay unas luces azules, las cuales vamos a tener que trabajar con ellas y hacer una actividad en cada luz para que al final salga la anomalía. Entonces primero un poquito de material para que podamos hacer esto fácil. Y si nos acercamos vamos a ver que la anomalía comienza. Ahí está. Como ven señala cada una de estas cosas. Y como nos acercamos aquí nos dice que tenemos que hacer un salto. Hacemos el salto y como ven lo completamos. Amigo no, no, no me mates porfa, 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 porfa. Venimos a la segunda y en la segunda nos pide que hagamos un gesto, o sea bailar. En este caso podemos hacer cualquier tipo de baile. Y en la siguiente nos va a pedir que nos agachemos. Ahí está. Nos agachamos y listo. Saldría la última anomalía. Que es esta. Nosotros venimos y ahí está. La recogemos. Como ven ya tenemos el desafío completado. Y con eso obtendremos nuestro nuevo estilo. Bastante sencillo como hacer este desafío. Y lo pueden hacer en una sola partida. Yo les recomiendo que hagan este desafío en solo duos y squad. Que es donde van a salir las anomalías. Bastante sencillo. Pues amigo, matame. Perfecto. Si este video fue de tu ayuda me ayudas mucho dejando tu manita arriba. Y compartiéndolo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.